Bueno, gracias por seguir en sintonía. Continuamos en Nicaragua. A esta hora vamos a establecer un contacto vía Facebook con la diputada opositora María Fernanda Flores. Diputada, bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Siempre es un placer poderme dirigir a la comunidad internacional a través de tu canal. Fíjese, diputada, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló ante la Organización de Estados Americanos sobre los gobiernos represores y gobiernos que violentan la democracia. Entre esos gobiernos habló del gobierno de Daniel Ortega y los últimos acontecimientos de estas últimas semanas que han dejado una cifra lamentable de al menos 45 muertos y más de 400 heridos. Y pidió al gobierno de Daniel Ortega que cesara la represión en primera instancia y pues diera paso a una investigación imparcial. Ustedes se opusieron a la creación o a la conformación y juramentación de esta comisión de la verdad que ha instalado la bancada oficialista en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué no confían en que esta comisión creada en el legislativo no vaya a ser imparcial? Precisamente, Andrea, porque hay que recordar que es algo básico y que tenemos que estar todos bien claros. En Nicaragua no existe independencia de poderes. Aquí solo hay un solo poder y lo ejerce el hoy genocida dictador Daniel Ortega. Y él, a través de su poder legislativo que él controla con 76 diputados, con una junta directiva donde el presidente de la junta directiva es el doctor Porras, que es uno de sus operadores, que ha sido culpable también por esta gran represión que han vivido nuestros estudiantes y que siguen viviendo, pretender a través de la Asamblea Nacional formar una comisión de la verdad, lo cual es totalmente falso. Primero, legalmente no procede, no le corresponde a la Asamblea Nacional hacer una comisión de la verdad, sino más bien podría haber sido una comisión investigadora, pero no con rango de comisión de la verdad. Y además de eso, las cinco personas que fueron juramentadas el día de ayer, a la cual quiero mencionar que la bancada de oposición, la bancada del PLC, no asistió, no nos prestamos a ese juego y rechazamos estar ahí presentes, fueron nombrados únicas y exclusivamente personas afines al gobierno del genocida dictador Ortega. Por lo tanto, es una farsa, es querer ganar tiempo, es querer ir, que este pueblo se canse de las protestas, se canse de la situación que estamos viviendo, porque lo que va a salir de esa investigación que puedan hacer esta gente es únicamente a beneficio y a favor del genocida dictador Ortega. Y por lo tanto, nosotros no podemos ni permitir que tenga legalidad alguna esta comisión y mucho menos que sea y pretender creer que va a ser imparcial. Fíjese, diputada, como usted dice, pareciera que esta comisión no pudiera ejercer esa imparcialidad, pero tampoco hay rastros o el presidente Daniel Ortega no ha dado indicios de que permita, por ejemplo, que la Comisión Intramericana de Derechos Humanos, una misión de esta comisión, llegue al país o que algún otro ente, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, visite Nicaragua para verificar in situ y además ser garante de esta imparcialidad. El gobierno solamente le da cabida a la Iglesia Católica, que estará sentada en las mesas de diálogo, pero ¿es esto suficiente garantía para poder decir que se lleva a cabo una investigación imparcial y que lo que no solamente quieren los nicaragüenses, sino el resto del mundo, que no queden impunes los asesinatos de estas casi 45, 46? Hay cifras que hablan de más de 60 muertos durante estas jornadas de protestas. De hecho, Andrea, el gobierno del dictador Genocida Ortega no permitió la entrada de ninguna de esas comisiones internacionales que debieron de haber estado ya aquí en Nicaragua haciendo las investigaciones correspondientes. Él no les ha permitido llegar, entrar a Nicaragua a hacer ese trabajo. Nosotros lamentamos muchísimo porque somos amantes de la paz y creemos y queremos paz para Nicaragua. Nicaragua vivió una guerra civil en la década de los 80, donde 50 mil nicaragüenses perdieron sus vidas. Nosotros no queremos tener que vivir otro capítulo de sangre como la que se vivió en la década de los 80. Y por eso hemos dicho que el diálogo es necesario, que es importante. Pero lamentamos muchísimo que la actitud que este gobierno ha tomado, que la actitud del genocida dictador Ortega, lejos de mandar señales positivas de que sí quiere dialogar, que sí quiere buscarle una solución a esta crisis, más bien continúa reprimiendo, atacando, asesinando, hiriendo y en fin, todo. Casualmente anoche lo mirábamos en dos municipios de un departamento muy cerca a Managua, en el municipio de Niquinomo y en el municipio de Catarina, donde fueron reprimidos simplemente por estar ahí protestando cívicamente, ejerciendo un derecho constitucional. Y estamos a las puertas de un supuesto diálogo. ¿Cómo es posible que estamos a las puertas de un diálogo donde todos tenemos que buscar las soluciones pacíficas a esta crisis y él sigue actuando de la manera que ha venido actuando, sin importarle los derechos de los nicaragüenses, sin importarle absolutamente las vidas de los nicaragüenses? Y te quiero corregir en algo, Andrea. La CPDH, que la dirige el señor Marco Carmona, tiene contabilizado con nombres y apellidos y motivos de muerte a 64 nicaragüenses que han perdido su vida durante estos tiempos de protesta. 64. Y eran 220 los presos, los que cayeron presos en su momento, y solo liberaron a 180. Eso nos tiene que hacer la pregunta, ¿qué pasó con los otros 40 que sabíamos que estaban en las cárceles del dictador Genocida Ortega? Entonces, el número iba creciendo. Ayer, casualmente, murió un joven que recibió un balazo en la primera semana de la protesta y que no pudo sobrevivir y que falleció esta noche en la madrugada de hoy. O sea, que los números van en aumento. Y eso es muy triste para el pueblo de Nicaragua. Y yo le agradezco al vicepresidente de los Estados Unidos esas declaraciones, porque aquí debemos de trabajar todos en conjunto. Comunidad internacional, más la lucha interna que se está haciendo por parte de los nicaragüenses, que no solamente es en Managua, sino que tenemos problemas y actividades en todo el país. Hay protestas, hay actividades en todo el país. Y, por supuesto, todos unidos a estos héroes que han dado y entregado su vida, como son los estudiantes, que ahora, bajo la bandera azul y blanca, nos hemos unido todos para luchar contra este genocida, contra este dictador Ortega. Diputada, precisamente los estudiantes, el jueves pasado, si mal no me falla la memoria, dieron un ultimátum de siete días al gobierno de Daniel Ortega para que aceptara su solicitud, de lo contrario, ellos iban a paralizar el país. Y ellos hablaron de un paro nacional, que contaban con el apoyo de los campesinos, contaban con el apoyo de los empresarios. Los campesinos también han anunciado una manifestación de calle esta semana. A estas alturas pareciera que esas exigencias del movimiento universitario no van a ser escuchadas por el gobierno. Bueno, ¿qué va a pasar en Nicaragua, sobre todo estos días? Estos días que se avecina no solamente una marcha de la organización campesina, sino también el fin de este ultimátum del movimiento 19 de abril. Así es. Esta semana es muy crítica, Andrea, y hay que estar muy pendiente de los eventos que se van a ir desarrollando durante la semana. Como te decía anteriormente, ya no solamente son los estudiantes, aquí hay diferentes sectores. Y el movimiento campesino está jugando también un rol muy importante en las protestas que están ocurriendo al interior del país. Aquí vamos a ver la reacción del COSEP, de la empresa privada. Aquí en los nicaragüenses hemos venido diciendo que por mucho tiempo han sido cómplices del gobierno del dictador Genocida Ortega. Tenemos que ver, analizar la situación. La historia es cíclica, Andrea. Nosotros ya vivimos esto en 1979 y en aquel entonces la empresa privada mandó a un paro permanente en contra del dictador Somoza y no tuvieron resultados muy positivos porque el que más padece en esos paros permanentes es la empresa privada. Entonces hay que analizar cómo se pudiera hacer si quizás paros escalonados más bien por sectores para prolongar la situación en que estamos atravesando de protestas y de exigir respeto a nuestros derechos y sobre todo justicia por todos esos muertos. Paralelamente, el diálogo es el único instrumento que hoy tenemos de buscarle una salida, una solución pacífica a la situación que estamos viviendo. Pero lamentablemente no vemos ni por parte del gobierno esa voluntad positiva a sentarse en el diálogo y por supuesto los estudiantes que deben de estar ahí participando en ese diálogo, deben de ser los actores principales, están cansándose de ver que no hay reacción, que no hay actuaciones positivas para demostrar una señal de que sí quieren dialogar. Nosotros como partido político, que no estamos siendo invitados porque han dicho que no quieren que los partidos participen, lo cual también genera mucho de qué pensar, ¿verdad? Porque es una situación política la crisis que Nicaragua está viviendo. El dictador Genocido Ortega dijo que era social y económico los temas que él iba a dialogar, de qué él iba a hablar en el diálogo, lo cual es que es una crisis política que debemos de todos aportar nuestros insumos para solventar esta crisis política. Nosotros le enviamos un documento a la Conferencia Espicopal, al Cardenal Leopoldo y a todos los que van a participar en el diálogo con nuestras propuestas políticas, manteniendo siempre un estado de derecho, que es lo que nosotros debemos de luchar porque no queremos derramamiento de sangre, y ver de qué manera reacciona el dictador Genocido Ortega al tener estas diferentes propuestas legales para acelerar su salida del poder, ya sea acelerando, adelantando las elecciones, pero que eso también significa cambiar totalmente el Consejo Supremo Electoral porque quienes van a contar los votos, pero iniciando que lo que se platique ahí, lo que se habla en el diálogo, tiene que ser vinculante, porque si no es pérdida de tiempo, y aquí lo único que le estamos haciendo y dando al dictador Genocida es tiempo, oxigenándolo. Tenemos el ejemplo de Venezuela, los diálogos en Venezuela no han tenido respuestas muy positivas para el pueblo de Venezuela, y se han ido hundiendo aún más en esa crisis humanitaria que viven nuestros hermanos en Venezuela. Así que estamos conscientes de que queremos la paz, que queremos una salida pacífica, pero estamos viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos día a día. Esta policía opresora enviada por él no está parando su actuar, no está cambiando su actuar a los estudiantes, no los dejaron llegar a la Asamblea Nacional el otro día porque querían proteger una rotonda que le han hecho aquí como un altar al señor presidente Hugo Chávez, que en paz estancia. Sí, bueno, diputada, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y sin duda alguna, rescatando sus palabras, no solamente Nicaragua, sino estoy segura que la comunidad internacional en general lo que quiere es que haya paz en Nicaragua, pero que no queden impunes estos asesinatos de estos días, y que además que se defienda la democracia. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, diputada María Fernanda Flores, diputada opositora. Estábamos conversando sobre la situación de Nicaragua. Siempre agradecidos. Bueno, conversábamos con la diputada María Fernanda Flores sobre la crisis en Nicaragua, los últimos acontecimientos que han acadecido en esta nación centroamericana, que ya deja un saldo lamentable de al menos 45 personas fallecidas y más de 400 heridos. Vamos a la pausa. En breve continuamos con más información. Ya venimos.